Pero pasó Calleros a jugar como central, inteligente Spinel, no vio que no iba a durar mucho en la cancha, lo sacó, quedó Calleros justamente como central pasando Rodina a mitad de... Avanza, Cerro Largo, la tiene el pato, se manda el pato, abrió por izquierda para Facundo, Facundo otra vez para Martín Ferreira, Ferreira al medio para Stoll, Stoll abriendo por derecha para Max, se la domina el argentino, abierto por derecha rápido el joyito Acosta, viene para él, Acosta va hasta el fondo, prefiere tocar en corto para Hamilton, está en la puerta del área pero de espalda. La tiene Hamilton, otro acá para Acosta, Acosta para Pereira, Pereira va hasta el fondo, rebota y córner, rebota en Camargo y córner, tiro de esquina desde la derecha para el equipo Arachán. Llegó la primavera, Más Sur, todos los que necesitas para tu jardín, macetas, cercos decorativos, bordeadoras, desmalizadoras, bancos, sombrisas y mucho más, Más Sur, 33-5-7-6. Si fuera en el humilla ángulo de la tribuna, Machado hacia el arco de los talleres, hacia allí va Cerro Largo, con un córner que van a tomar por intermedio de Hamilton, Pereira. Está Mauro Stoll en la empanada del área, Más arriba el pato, Cayetano en la última, viene el centro, no llega nadie. La pelota cruza todo del área, pero la viene a recuperar Facundo para Cerro Largo. La tiene Facundo Rodríguez, mira que bien la hizo, está en el área, sigue Facundo, está en el área, penal. Buenísimo, cuando Facundo fue a hacer el centro, le toca la pierna de apoyo, el jugador creo que es este Camargo, le toca la pierna de apoyo a Humérez. Humérez, no quedan dudas, el árbitro estaba muy cerquita, penal para Cerro Largo. Bueno, correctísimo, estaba muy cerca de más otro pitch. Exactamente, le tocan la pierna zurda, bueno y así se pelean por la pelota. Martín Bueno y Leandro Otormín. Martín, déjalo a Leandro. Yo no sé por qué. No habrá una orden desde afuera del técnico que diga, lo tiene que tirar determinado futbolista. Allá siguen dialogando entre los dos, a ver quién dispara. Bueno, no importa quién remate, el tema es que se lo haga a Guirín. Allí a Martín Bueno no lo puede convencer Otormín de que lo quiera rematar él. Y allí viene, creo que Mauro Brasil, bueno, a intentar convencerlo. Pero esto no puede pasar. Esto no puede pasar, no, no, no. Acá, acá, el que se equivoca es el técnico. Acá el técnico tiene que decir, si hay un tiro libre, lo tira a fular. Si hay un penal, venga, punto. Atención, en definitiva le va a pegar Martín Bueno. Será tema, sin ninguna duda. Para mí, era clarísimo para Leandro Otormín. Le va a pegar Martín Bueno, siete minutos en complemento. Penal que le cometieron a Facundo Rodríguez, que le puede cambiar por gol el equipo de la Chana. En casi ocho minutos, siete ahora. Siete minutos, toma carrera, Bueno va a arrebatar el marco. ¡A la carrera! ¡A la carrera! De Cerro Largo, Martín Bueno abajo contra el Caño. Quedó parado, Guirín. Sueña Cerro Largo porque puso la apertura. La falta a Facundo. El penal que cambia por gol Martín Bueno. Para que a los siete del complemento, Cerro Largo se ponga arriba. Muy bien, le pegó Martín Bueno. Esperó que se moviera Guirín hacia su derecha. La remató casi casi que al medio. Muy buen disparo, capitalizando justamente esta sanción correctísima de Otochich. Pero repito, voy a lo primero. No puede ocurrir que los jugoristas se peleen por rematar un tiro penal. Acá hay que tener determinadas reglas. En este caso, Bueno lo hizo. Capaz que si no lo hace hoy estaríamos diciendo por qué no le pegó Leandro. En fin, pero son cosas que en la previa no pueden suceder. No importa. Se está ganando y se está ganando hoy.